Pau Cartambo Pau Cartambo es una localidad del sur peruano, capital de la provincia de Pau Cartambo, que se ubica en el departamento de Cusco. Se encuentra en un variados 1.906 metros de altura. El pueblo tiene una arquitectura predominantemente colonial. El nombre de esta provincia deriva de dos voces quechuas, paucar, que significa colorido, y tambo, lugar de alojamiento. Son escasos los datos sobre sus orígenes, pero pudo haber sido habitado por los poques, cauris o guayas. En la época del imperio inca fue parte del antisuyo. En 1565, durante el periodo colonial, se creó el corregimiento de Pau Cartambo. Durante ambas épocas, esta ciudad fue de gran importancia para el comercio entre los Andes y la selva, siendo la coca, el oro y los tejidos, algunos de los productos de mayor importancia. Pau Cartambo es parte del sistema vialandino del Khapajñán, que se iniciaba en la Plaza Mayor del Cusco, con prolongación hasta la frontera de la región Madre de Dios. Considerando la importancia de un pueblo que se desarrolló como parte del sistema vialandino del Khapajñán, y que pervive hasta la actualidad, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, cuenta con el Museo de los Pueblos de Pau Cartambo, que expone gran parte de la riqueza cultural, arqueológica, histórica y contemporánea. En este sentido, el museo es una institución comprometida con la cultura y su difusión, desde las diferentes creaciones humanas del Perú prehispánico y contemporáneo. El Museo de los Pueblos de Pau Cartambo se ubica en el Departamento de Cusco, provincia y distrito de Pau Cartambo. Fue creado como iniciativa de difusión cultural a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Proyecto Khapajñán, inaugurado el 14 de septiembre del año 2013. En estos ocho años, el museo se encuentra comprometido con la población local, nacional e internacional, que visita sus instalaciones durante todo el año. El Museo de los Pueblos de Pau Cartambo cuenta con cuatro salas de exposición permanente, pero además posee un espacio gratuito, que brinda al público ligado a la cultura, destacando los artistas, fotógrafos e investigadores, quienes realizan exposiciones temporales. Este espacio permite que el público visitante tenga una alternativa diferente de disfrutar la creación cultural contemporánea en los periodos que se presentan dichas exposiciones. Asimismo, el museo cuenta con un auditorio teatro, que abre sus puertas de manera gratuita a las instituciones que deseen realizar eventos de carácter cultural de disfrute para el público. Complementan nuestras acciones de difusión los eventos teatrales con temática cultural, visitas guiadas, concursos, los que se propician para la población estudiantil de la provincia de Pau Cartambo. Pau Cartambo, confluencia amazónica andina en el Antisuyo. La primera sala está dedicada a mostrar la importancia de la región geográfica del Antisuyo, importante espacio donde se desarrolló la red vial del Capacñán, enlazando territorios, poblaciones y zonas ecológicas de alta biodiversidad, exponiendo ecosistemas de los Andes y la Amazonía. Se muestran los procesos históricos desde tiempos prehispánicos, cómo las poblaciones se adaptan, manejan y dinamizan su territorio a través de intercambios económicos de producción, camino al Antisuyo. Haciendo uso de la tecnología, se presenta un videoarte, que explica de forma dinámica el recorrido del camino hacia el Antisuyo. Producto de los trabajos de investigación en los sitios arqueológicos de Dinamarca y Huatocto, se aprecia objetos manufacturados en cerámica, de data inca y pre-inca, mostrándonos aspectos de la industria del barro en tiempos prehispánicos. Comunidades andinas y sus tejidos sociales Continuando nuestro recorrido, ingresamos a la sala número 2, en la cual, gracias a la tecnología, podemos encontrar la representación 3D del hombre clero, quien invita a conocer el espacio geográfico y político de Pau Cartambo en la Selva Alta, resaltando la valiosa industria textil contemporánea, pero que conserva las tecnologías prehispánicas, un encuentro justificado en la tradición, en los modos de producción, movimiento económico textil, la cultura viva y la zona ecológica andina de la nación clero. Perfil amazónico andino de Pau Cartambo Esta sala se enfoca en la cultura viva de la zona amazónica de Selva Alta, donde se ubican los poblados de Santa Rosa de Huacaria y Kjeros. Igualmente se encuentra importante información referida al territorio cultural mágico-religioso del grupo étnico Machiguenga y Huachipaire, rescatando las dos lenguas de los pueblos originarios, que pertenecen a las familias lingüísticas Aragua y Jarambú. Asimismo resaltan los textos explicativos, que fueron redactados en las lenguas quechua, castellano e inglés, presentando la cultura viva a través de cantos de sanación y diseños sonoros con la esencia musical de los pueblos originarios. Mamacha del Carmen Rutas religiosas, redes sociales y ritmos de la fe Julio es el mes en el que se celebra la fiesta costumbrista más importante de la provincia de Pau Cartambo, la fiesta de la Virgen del Carmen, en la que se enfoca el encuentro de dos grupos poblacionales del Antisuyo y Collasuyo. Toman forma las distintas danzas que narran hechos, mitos y ritos que evidencian lazos de solidaridad y reciprocidad entre los danzantes y la comunidad, permitiendo la conjunción de los visitantes que año a año se dan cita en el poblado de Pau Cartambo, llenando sus plazas y calles de festividad, color, música, danza, baile, pero sobre todo de religiosidad, demostrando su veneración, respeto y fe a la Virgen del Carmen, a quien cariñosamente la llaman Mamacha del Carmen. Esta tradición es la principal motivación de la sala. Durante todo el año, el visitante puede deleitarse viendo las figuras de los danzantes con los trajes, máscaras y diversos artilugios que se exhiben de las 19 danzas principales. Complementa toda esta información, la presentación permanente del videoarte, que muestra la fiesta de la celebración de la Virgen del Carmen durante los tres días del mes de julio, recurso que permite al visitante poder conocer la tradición festiva en cualquier época del año. El Museo de los Pueblos de Pau Cartambo, con el objetivo de garantizar la protección, documentación y difusión del patrimonio cultural mueble, desarrolla diversas acciones técnico-profesionales enmarcadas en la investigación, conservación, educación y difusión de los bienes culturales muebles, las labores de conservación, inventario, catalogación y registro, nos permiten darle la garantía de continuidad en el tiempo, en condiciones favorables a los bienes, para el beneficio de la sociedad y su desarrollo, a través del conocimiento de estos bienes, mediante nuestras exposiciones permanentes y temporales, como testimonios esenciales de creación y profundización del conocimiento de nuestra historia arqueológica, a través del legado material y etnográfico contemporáneo, promoviendo la identificación del poblador con sus raíces y costumbres. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, a través del Museo de los Pueblos de Pau Cartambo y el Proyecto Capacñán, invitan a recorrer las instalaciones del museo y ser parte de la magia de la provincia de Pau Cartambo, que atesora nuestra identidad y riqueza cultural. El Museo de los Pueblos de Pau Cartambo te espera.